Este es un rapaz que nos informa de vos para que revés y loco. Mirá que rico está comiendo su que supona que... Mancito. Son dos pedas, mira su cría ahí. Dos, claro. Está con su cría. Con razón, yo decía. Tremendo monazo y mira dos cabezas. Pero la cría es grande también. Está grande. Como escarba, ¿no? Sos un éxito, Micho. Es como esta foto. Como escarba, ¿sabes? Dos.